de ayer martes. Vamos con más información, más otras noticias. Hoy se inauguró ConstruExpo, esto ahí en la Expo Guadalajara. Estuvieron ahí los desarrolladores, estuvieron autoridades en un evento donde se recuerda también 60 años de esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, pues ahí estuvieron hoy de fiesta en la inauguración de este evento. A partir de este miércoles y hasta el próximo viernes, se llevará a cabo la ConstruExpo, que cumple su 25 aniversario, en la cual 110 expositores nacionales y extranjeros estarán ofreciendo una gran variedad de productos ligados al ramo de la construcción. Después de cortar el listón inaugural y realizar un recorrido por los módulos de ConstruExpo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Benjamín Cárdenas Chávez, estimó que la derrama económica de este evento será superior a los 8 millones de pesos. Yo creo que este evento nos va a generar del orden de 8 a 10 millones de pesos directos e indirectos por todo, pues toda la derrama hotelera, de restaurantes y todo lo que se mueve aquí dentro de éxito. Los visitantes podrán apreciar en esta expo desde herramienta sencilla, maquinaria pesada, productos ecológicos, así como el pabellón de la bici pública, entre otros proyectos ligados al sector de la construcción, pero orientados al cuidado del medio ambiente. Expositores entrevistados por Meganoticias, dijeron que este evento es un buen espacio para posicionar sus productos en el mercado e incrementar su cartera de clientes. Bueno, primero que nada nos ayuda a tener presencia, para que conozcan la marca, conozcan el producto que estamos ofreciendo y para prospectar nuevos clientes. En realidad, este tipo de eventos, lo que hace es que unifica criterios en cuestión de lo que es las constructoras y todo eso, ¿no? Nos da la oportunidad de conocer la competencia y a la vez, obviamente, viene mucha gente a conocer los equipos. Por decirte, sacas, vienes obteniendo una cartera de clientes aquí en los tres días, más o menos como de unos 50 prospectos, 200 prospectos, que son bastante buenos. Sí te ayuda mucho, porque gracias a esto, a este, bueno, a este tipo de eventos, hay mucha afluencia de gente y te puedes dar a conocer como marca, tanto con tus productos y para, pues ahora sí que desplazar todos los materiales que nosotros manejamos. Román Ortega, Meganoticias.